Yo la veo bien, si se ve feliz, supongo que estará feliz. Si está con él es porque está enamorada, o le gusta. Así habla Diego Matamoros de su tía Mar Flores cuando acaba de confirmarse su nueva relación. Diego llegó al fotocall con su hermana Laura, y aunque ella no ha querido dar declaraciones a los medios, él sí ha querido compartir sus impresiones sobre su nuevo fichaje en televisión. Está en el mejor momento que puede estar, es un momento dulce, en el que tiene que aprovechar todo esto, en el que se le vea en televisión sin tener que hablar de su vida, sino comentando sobre otros programas. Y creo que es un paso que, si lo da bien, puede ser definitivo y muy grande para ella. A pesar de que Laura y su padre Kiko Matamoros competirán en franja horaria, Diego lo tiene claro. Sí, lo puede ser en horario, lo que pasa es que yo creo que tiene mejor presencia que él. El joven ha confesado que no reniega del apellido Matamoros. Sí, aquí nadie reniega del apellido, lo único que es polémico, hay un pasado que es complicado, entonces hay ciertas cosas que es mejor apartarlas. Lo que sí ha dicho es que de momento es imposible una reconciliación con su padre. A corto plazo lo es. ¿Y a largo plazo? No, no sé, todo se verá.